La impotencia y el miedo llevó a decenas de personas a protestar frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los manifestantes temen la posible revocación de la protección legal al aborto. Consideran que es un retroceso en los derechos de la mujer. La vicepresidenta Kamala Harris arremetió contra el partido republicano, principal detractor del derecho al aborto. Esos líderes republicanos que están tratando de convertir en arma el uso de la ley contra las mujeres. Bueno, decimos, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede y no puede hacer con su propio cuerpo? El senador republicano Mitch McConnell acusó a la izquierda radical de agitadora después de que varias figuras del Partido Democrático llamaran a protestar. Durante años, la izquierda radical ha atacado a la institución del Tribunal Supremo. Inmediatamente, los principales demócratas empezaron a publicar declaraciones descabelladas sobre lo que podría decidir el tribunal, repletas de una retórica desquiciada que podría incitar fácilmente encender una cerilla. La política de Estados Unidos se ha visto sacudida tras conocerse por medio de la prensa que la Corte Suprema de Estados Unidos tenía lista la revocación de la protección legal del aborto. El borrador de la sentencia cuenta con el apoyo de cinco de los nueve jueces de la Corte.